Vamos a continuar con más canciones Ando en la cámara de Johnny Phil que me firma ese gran acontecimiento Y te arrasen al Chico de la Cumbia con todos los públicos de Ricos Chorrios Contigo el espectáculo para ti, Contrito Para mi casita, para mi casita, para todas las flores, la muestra en un H&P ¡Echo con ché! ¡Echo con ché! ¡Echo con ché! ¡Ala, la, 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 la! Johnny Phil Chico de La Cumbia con cariño ¡Hola! ¿Sabor, sabor, sabor? Queda que la noche, tu retrato de ti yo recordaba de cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de noche Y de cerca fue ya que había marchado Si no era el reto, no voy a dejar más Esto es imposible, ya marchado Volverás Si no era el reto, no voy a dejar más Pero eso es imposible, ya marchado Y de pronto me daba Nero Para Nero es amor y nada me des Para el pollo Vive la vida El pollo es amor y nada me des Vive la vida Soy Con el salamato Con el chorri Sonido yo, pelito En el mío mío Mira que la noche tu recuerdo De ti yo recuerdo la venta con tus bonitos Y de pronto me daba una pena de noche Y de cerca fue ya que había marchado Y de pronto me daba una pena de noche Y de pronto me daba una pena de noche Y de pronto me daba una pena de noche Y de pronto me daba una pena de noche Y de pronto me daba una pena de noche Y de pronto me daba una pena de noche Y de pronto me daba una pena de noche Y de pronto me daba una pena de noche Y de pronto me daba una pena de noche Agarre, 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 nos vamos a huarco Nos traemos dos camionetas Gallita, Lucilión, Chicharito, la mía, un besito, la de Nacho Cabezón, ven, se me mando Buenas, mi hermano, su compadre, Chiri Papita ¡Cachón! Ah, vamos a amarás No te vayas a aceptar Este es imposible Ya se ha marchado Y no volverás Si te llamas bien a pronto No te vayas a llamar Pero eso es imposible Ya se ha marchado Y no volverás Yo me enfermo cuando el escenario es seguido Yo me enfermo ¿Qué va? Han traído dos puertas Me enfermo en el escenario, sí Pero ahí tienes tu analgésico ¿Sí? ¡Eli, Charly, Agustín allá! Oye, Tecrí Han sacado dos puertas de acá, de local para poner acá en el escenario Esa es la puerta del baño, Pati Esa es la puerta del baño No, la puerta de Luchito Fernández, su puerta de su cuerpo Ese es Luchito Fernández, casa de la familia Fernández Luchito Fernández Para pelar o para acá Chagalón y su mamita soñan luz en el cielo De corazón de Guadalí Ruiz Chagalón y su mamita soñan luz en el cielo De corazón de Guadalí Ruiz Por cierto señor ¡Algo me falta! ¡Goldí Mi dolor se separa de mi, donde veo Soledad, salga mi dolor, no me da más Una vez en ti Ya no puedo creer, ya no puedo creer, ya no puedo creer A lo siguiente, no se crucería Mi casa de macho, de macho de cochargas De macho, maldito De macho Ya está Ahora, un pincelio bien El perente que me va a echar mi papita Yo no sé si tenés corazón, oye Maldito, de macho, ¿sabes? Turbo, rico, charrio Mi dolor se llenará que cuando te veo No te puedo hallar Solidad, se llenó mi dolor No te lo voy a estar Cuando pienso en ti No me acuerdo que te diga No me acuerdo que te diga Dele que mi dolor se corría Al sentir que no se crecería No sé cuánto seguiré con mi dolor Solo Dios no te agarrará presión No sé cuánto seguiré con mi dolor Solo Dios no te agarrará presión ¡Ay! ¡Vamos a la cámara de la gente de Charríos, el Tupac, Huracán! ¡Tiempo para Puyuelo, la gente de Charríos, la gente de Mateo, San Juan de Miraflores, Quilla de El Salvador! ¡Por fin! Seguimos con más canciones de esa de la madrugada A bailar y a bailar y a gozar a la grado con los chicos de la CUP Internacional ¡Alecitos, feliz! ¡Cumpleaños! ¡Vamos a la gente de San Juan de los Gachos! ¡Alecitos, feliz! ¡Para mi compadre! ¡Pulinos Sardamari, el Tupac, por! ¡Pulinos Sardamari, el Tupac, por! ¡Pulinos Sardamari, corazón! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para que! ¡Vamos con la gente de San Juan del Uriacho! ¡Verdad! 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 Y ahora vamos a dar un salado para mi amigo Poya El Poya y su frío Adolfo, Yadita, Mota La gente de la ciudad de Dios El Poya y Somola Sandra Mi casa Poya, mi casa Poya Sandrita Rojas Se casa el Poya, se casa Con jugo, con jugo Buena Poya Buena papilla Esteban y Reyes Esteban y Reyes, cabrino Duro Duro La gente ríos, chorríos Tu compara el chorrí, papita Ahí, y ahora Por ella, por ella, por ella De la buena, de la buena, de la calma y de la Por ella, por ella Y de nada, de la gopa, doyala, de la tarde Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella La gente cincha, guampará, Luchito Fernández, carlinos Agua que no debe ver Déjala, 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 déjala Luchito Fernández Ahí está, con cariño Para mi causa, bombi El chorrío para huevos El chorríos Para mi causa, garra Con mucho cariño Ahí La gente la primerísima Llamaron Para mi causa, Jean Pierre Marguerite Ese chuchese Ahí Fabricio Mi gallito La gente la arpatamos Y bailó Henry Calete Y correría el boy Ángelí El comandante Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Se te presenta hoy, señoras y señores, damas y galleros. Ahí está toda la gente bonita que toma, baila y goza y ruta con la alegría de los internacionales. Chicos, se le acume el escenario. Ahí está todas las invitades, a todos los grandes amigos que están tomando su rica. Se recita.